ecuación ¿cuánto vale x? ¿cuánto vale x? bien esto que tú has hecho mentalmente y ves tiene una regla, ¿por qué se crean reglas? se crean reglas para que sea mecánico hacer los ejercicios a lo mejor este lo puedes hacer mentalmente pero uno más complicado no si tú creas reglas para hacer esto paso a paso al final tienes un algoritmo, un método para hacer todas las ecuaciones que te pongan esto es como una caja de herramientas si tú quieres poner un cuadro tienes que tener una caja de herramientas y tienes que tener clavos ¿vale? pues el cuadro es la ecuación y las reglas son los clavos y el martillo si no lo tienes puedes poner el cuadro todas las veces que quieras que nunca se va a quedar porque no usas lo que tienes ¿cuáles son las reglas? pues esta regla que tú sabes intuitivamente tiene la siguiente formulación matemática si x más a es igual a b pero esto no es porque a mí me dé la gana solo hay que saber la única regla la única regla que sirve para todas las ecuaciones que es que si yo tengo un coche que es igual que otro coche para que este si a este le pongo alerones para que siga siendo verdad la igualdad a este le tengo que poner alerones entonces ¿qué hago yo aquí para dejar la x sola? ¿qué puedo hacer en las dos ecuaciones para dejar la x sola? pues no hay que ser un séneca para ver que si resto a en los dos miembros hago lo mismo en los dos miembros a menos a es cero y me queda x más cero x con lo cual me queda que x es igual a b menos a entonces que te aprendas esta regla de memoria está muy bien pero que sepas de dónde sale está mejor y esto te soluciona problemas de aquí hasta que termines de estudiar matemáticas en toda tu vida esto solo esto sabiendo esto sabes hacer todas las ecuaciones sacan las reglas ¿para qué? para que resulte mecánico pero hay gente que se queda solo con lo mecánico y eso es un error esta es la segunda regla de transposición se llama de transposición porque sirve para pasar unos términos a otros de un miembro a otro miembro se transpone x menos a igual a b x igual a b más a ¿por qué? porque si tengo yo aquí x menos a igual a b ¿qué operación tengo que hacer en los dos miembros? sumará ¿por qué? porque a menos a más a es cero y me queda que x es b más a todo tiene una razón nada es inventado yo no me invento nada por ejemplo si x menos 2 es igual a 5 x tiene que ser 7 7 menos 2 es 5 que no se ve no pasa nada se aplica la regla menos 2 sumo 2 en los dos miembros y me queda x igual a 5 más 2 es 7 yo nunca me voy a inventar nada tercera regla de transposición si a por x es igual a b x es igual a b partido a que yo no me la invento que todo tiene una razón tiene sentido dividir los dos miembros entre a ¿por qué? porque a entre a es 1 y 1 por x es x así que me queda que x es igual a b partido a ejemplo en una fiesta a cada niño le tocan dos regalos y hay diez regalos en total ¿cuántos niños hay? pues hay diez regalos entre dos regalos que le tocan a cada niño tiene que haber cinco niños ¿que las ecuaciones no se aplican en la vida real? bueno cuarta regla si x partido a es igual a b x es igual a b por a y esto y esto yo no me lo invento resulta que puedo multiplicar por a los dos miembros y a entre a es 1 por xx así que queda que x es igual a b por a caso de la vida real a cada niño le tocan dos regalos y en total hay cinco niños ¿cuántos regalos tengo que llevar? los tengo que llevar cinco por dos diez regalos para que le toque dos regalos a cada niño y a cada niño